Dice, práctica y reflexión sobre las razones de cambio. Bueno, a lo largo de estos días hemos estado trabajando lo que es la razón de cambio, entendiéndola como una comparación entre dos cantidades que justamente están cambiando. ¿Cómo cambia una con respecto a cómo cambia la otra? ¿Cómo cambia la variable que es dependiente con respecto a la que es independiente? Entonces, no hay que olvidar eso, que una razón de cambio es la comparación entre dos cantidades que están variando. Ahora dice, número uno, las gráficas que aparecen a continuación muestran el movimiento de dos vehículos en una carretera recta. Muy bien, tenemos aquí las gráficas, el vehículo A y el vehículo B. El vehículo A parte de cero y llega hasta 48. El vehículo B parte de 6 y llega hasta 42. Ok, vamos a ver qué nos dicen sobre estos dos vehículos. ¿Qué distancia había recorrido el vehículo A al empezar el registro de los movimientos de los dos vehículos? ¿Qué distancia recorrido en los primeros 15 minutos? Completa la tabla. Ok, vamos a organizar la información que nos va a servir nuevamente en una tabla que es la que nos están presentando. Vehículo. Tenemos dos vehículos. En este caso, vehículo A y vehículo B. ¿Distancia recorrida al empezar el registro? A los cero minutos, ¿qué distancia había recorrido el vehículo A? Cero. ¿Cero? ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí está el punto. A los cero minutos no hay altura. No hay distancia recorrida. O sea, son cero metros. Después, el vehículo B. ¿Cuánto había recorrido? Seis. Seis. Excelente. Ahora, distancia recorrida en los primeros 15 minutos. Luego de pasados 15 minutos, ¿cuántos kilómetros recorrió el vehículo A? Cerca de 32. Cerca de 32. Ok. ¿Y el vehículo B? 30. 30, aproximadamente. Así es. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque aquí en las gráficas no hay exactamente el minuto 15. Más o menos, si nos aproximamos aquí en la primera gráfica y subimos, nos damos cuenta que está bastante cerca de la altura de 30, pero no es exacto. Lo mismo para la gráfica del vehículo B. No tenemos de forma horizontal el tiempo exacto en 15 minutos y tampoco la altura exacta en ese tiempo. Entonces, ¿cuál fue la velocidad por minuto? Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Aquí era exacto? o con un poquito de decimales? Con decimales. 32 entre 15, es decir, la cantidad de distancia que había recorrido a los 15 minutos, 2.13, algo así nos da, ¿no? Y el otro, ¿cuál es la velocidad del otro? Dos. Dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. En el vehículo A, la velocidad por minuto fue de 2.13 aproximadamente. ¿Cómo lo obtuvimos? Considerando la cantidad de distancia que había recorrido en los 15 minutos. Ahora, para el vehículo B, si al inicio ya había recorrido 6, en el tiempo 0, él recorrió 6. A los 15 minutos había recorrido en total 30. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrió en 15 minutos? Ojo, él antes ya tenía 6 recorridos. A los 15 nos dicen que ya había llegado a los 30. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrió a los 15? 24. 24. Así es. Porque si él ya tenía 6 y a los 15 minutos el registro marcó 30, quiere decir que en ese intervalo de tiempo, a los 15 minutos, él avanzó 24, ¿no? 24 más los 6 anteriores, ahora sí suman 30. Ahora, esta es la cantidad de kilómetros que recorrió en 15 minutos. Entonces, ¿cuántos kilómetros por minuto recorrió? 24 kilómetros entre 15 minutos. Nos da aproximadamente 1.6. Aproximadamente. Después nos dicen, nos preguntan, ¿son distintas las velocidades de los dos vehículos? Pues sí, podemos observar que son cantidades diferentes. La velocidad, chicos, se refiere a cuántos kilómetros avanzas en cuánto tiempo. No es lo mismo que una persona avance 6 metros por minuto a que una avance 20 metros por minuto. La segunda persona tiene más velocidad que la primera. Entonces, la velocidad es eso. ¿Cuánto avanzas en cuánto tiempo? La cantidad de distancia recorrida en una unidad de tiempo. ¿Cuál de los dos viaja a mayor velocidad? El A. El A, así es. Porque el A va a avanzar 2.13 kilómetros en un minuto. Mientras que el B apenas va a avanzar 1.6 kilómetros en un minuto. Después, ¿cuál es la razón de cambio? Cambio en la distancia, cambio en el tiempo de los dos vehículos. La razón de cambio justamente es la velocidad de cada uno. 2.13 y 1.6. Dado que lo que hicimos para obtener esas cantidades fue dividir los kilómetros que recorrió entre el tiempo que pasó. Esa es una razón de cambio. ¿Cómo cambió el kilometraje contra cómo cambió el tiempo? ¿Cuánto avanzó en el tiempo indicado? En este caso nos preguntaban 15 minutos. Así que, ¿cuánto avanzó en 15 minutos? La cantidad de kilómetros entre 15 minutos. Vamos con el número 2. Dice, la siguiente gráfica muestra en un mismo plano cartesiano la manera en que se desplazan ambos vehículos. Ok, entonces aquí ya nos fusionan las dos gráficas anteriores en una sola. Y nos amplían el tiempo, fíjense. Anteriormente llegaba hasta 20 la gráfica. Ahora llega hasta 24. Vamos a ver. Inciso A, ¿cómo se distingue que un vehículo va a mayor velocidad que el otro? Por el tamaño de la línea trazada. Ok, vamos a ver. ¿Cuál de los dos estaría yendo a mayor velocidad según la línea trazada? La azul. Ok. ¿Qué pasa si aquí yo continúo con esta línea? Pues va a ser el mayor. Entonces, por la longitud de la línea, yo estaría entendiendo que la hoja ahora tiene una mayor velocidad. Ah, sí, también he recorrido. La línea, lo que nos está representando es el registro que se está llevando. Entonces, yo puedo seguir ampliando esta gráfica al tiempo que yo considere o que yo necesite. Entonces, la longitud cada vez se va a ir haciendo más grande porque voy a ir juntando más datos. Pero en sí, el hecho de que una gráfica sea más larga que la otra no significa que tenga una mayor velocidad, sino que simplemente hay más datos que se están capturando. Entonces, por ejemplo, hasta aquí llegaríamos en 24, ¿no? Hasta esta línea. Pero si yo quiero hasta el minuto 40, tengo que seguir dibujando la línea, ¿no? Si yo quiero a la hora, o sea, a los 60 minutos, tengo que seguir trazando la línea. Entonces, la longitud de la línea me indica o me ayuda a entender en qué tiempo le corresponde cuánta velocidad o cuánta distancia, mejor dicho. En cuánto tiempo ha recorrido cuánta distancia o al revés, cuánta distancia le corresponde a qué tiempo. Conforme yo necesite más datos, mi gráfica la tengo que ir ampliando. Entonces, la longitud no corresponde a cuál tiene una velocidad mayor porque yo puedo seguir trazando las líneas, puedo seguirlas haciendo cada vez más grandes y más grandes, pero eso no cambia la velocidad. Entonces, ¿qué otro factor podemos tomar en cuenta? La diferencia entre las líneas. La diferencia entre las líneas. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Entre tiempo y velocidad. En tiempo y velocidad. Por ejemplo, en el tiempo ocho, a los ocho minutos, la azul marca aproximadamente esta línea. La diferencia entre las líneas que sería 16, 16, ¿no? Para la azul, 16 kilómetros a los ocho minutos. Para la roja es de poco más de 16, a lo mejor 17. Ok, ahí ya veo que una avanza más que la otra. Ahora, vamos con otro tiempo. En 20. La azul, a los 20 minutos, llegó aproximadamente a 42. Mientras que la roja, a los 20 minutos, aproximadamente está en 36. Entonces, la cosa se invirtió. Ahora, la azul está por arriba de la roja. Entonces, ¿cuál de las dos tiene más velocidad? Vamos a seguirla. No tengo ningún które. Negocio. Veré. No writers. No. No. No narramos. No. 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 La azul. La azul. Porque en el mismo tiempo, ojo, comparamos ambas, la roja y la azul. Al mismo tiempo, a los 20 minutos, la azul ya llevaba más distancia recorrida, 42, que la roja, que apenas llevaba 36. Entonces, fíjense, lleva un tiempo en el que la azul está más alta que la roja, ¿no? La roja está por debajo de la azul. En este intervalo, la roja está abajo de la línea azul. Entonces, eso quiere decir que en este intervalo, el vehículo ya rebasó al otro. Por su velocidad. El vehículo marcado con la recta azul ya rebasó al otro por la velocidad más grande que tiene. Entonces, sí. Me sacó el zoom. ¿Qué? ¿Qué? Hay que copiar algo. Me sacó el zoom. Apenas estamos en el 2, Mauricio. ¿Sí? Número 2, apenas aquí. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Pues, por la inclinación. El hecho de que una recta esté debajo de la otra quiere decir que está más inclinada que la otra. La azul tiene menor inclinación que la roja. O sea, la roja está más inclinada que la azul. ¿Por qué la azul está más para arriba? La roja queda debajo de esta línea azul. Después, ¿qué representa el punto de intersección de las rectas? Fíjense, aquí chocan. ¿Qué representa? Fíjense, aquí chocan. ¿Qué pasó en este tiempo? El punto aquí de intersección está a los 12 minutos. ¿Qué pasa con los dos vehículos a los 12 minutos? Tienen la misma velocidad. En cierto momento agarraron la misma velocidad. Recorrieron la misma distancia. Ok, entonces son dos cosas diferentes. La velocidad y la distancia. La línea vertical de la gráfica es la cantidad de kilómetros que están recorriendo. La velocidad la calculamos dividiendo. La cantidad de kilómetros entre el tiempo que pasó. Entonces, esa es la velocidad, la división. Pero aquí, lo que está pasando es que en este punto, a los 12 minutos, los dos vehículos tienen la misma distancia recorrida. Ojo ahí. Entonces, eso es lo que pasó. Mismo kilómetro recorrido. Tienen la misma distancia recorrida. En este intervalo de tiempo, ambos quedaron parejitos, como empataron, ¿no? Si esto fuera una carrera de cuántos kilómetros o qué vehículos recorren más kilómetros, en ese momento los dos estaban empatados. Porque ambos, a los 12 minutos, habían recorrido 24 kilómetros. Después, ¿qué pasó? Que el azul, por la velocidad que llevaba, empezó a recorrer más y más kilómetros a comparación del vehículo rojo. Porque la velocidad del rojo fue cada vez menor. ¿Sí? 1.6 kilómetros cada minuto. Solo eso avanzaba. 1.6, 1.6, 1.6. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, pues, el azul, al avanzar 2.13 cada minuto, iba recorriendo más kilómetros. Después dice, inciso C, ¿qué significa el hecho de que la gráfica del movimiento de los dos vehículos sean dos rectas que no son paralelas? O sea, que se cortan. ¿Qué significa? Pues que sus velocidades son diferentes. Acuérdense siempre de la inclinación. Cuando las inclinaciones son diferentes, entonces las rectas se están cortando. Porque una está más acostada que la otra. Si las dos tuvieran la misma inclinación, no se cortarían. Justamente por eso. ¿Y qué significa que tengan la misma inclinación? Pues que tienen la misma velocidad. En este caso no es así. Una está más arriba que la otra. Entonces, la que está arriba tiene mayor velocidad que la que queda abajo. Eso quiere decir. Vamos con el inciso D. La velocidad y la aceleración de un vehículo son ejemplos de razones de cambio. ¿Qué variables están involucradas en cada caso? Bueno, para la velocidad ya lo obtuvimos. Distancia entre el tiempo. Esa es la velocidad. Ahora, la aceleración. En sus clases de física, ustedes debieron o a lo mejor van a ver, van a estudiar apenas. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es cuando la velocidad cambia. Entonces, es la velocidad entre el tiempo. ¿Cómo va aumentando la velocidad o cómo va disminuyendo? Cuando un vehículo está transitando. Entonces, ahí hay dos comparaciones. La velocidad nos compara la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Y la aceleración nos indica cuánta velocidad hubo a lo largo de un tiempo o pasado un tiempo. El cambio en la velocidad. ¿Cómo aumentó la velocidad o cómo disminuyó la velocidad? Ok, vamos con el punto 3. Nos dice. Al empezar la semana, Alicia compró 5 kilogramos de alimento para sus gallinas. Cada día les daba 2 tercios de kilogramos de alimento. Página 137 dice. Inciso A. Completen la siguiente tabla que representa los cambios en la cantidad de alimento conforme pasan los días. Ok, tiempo en días. No ha pasado ningún día. Por lo tanto, el sobre está nuevo, ¿no? Los 5 kilos están completos. Entonces, hay 5 kilos en el día cero. En el primer día, dado que a las gallinas se les da 2 tercios de los 5 kilos, ¿cuántos kilos quedan en la bolsa? 5 kilos son mi total de alimento. Total de alimento son 5 kilos. Si quiero saber cuántos son 2 tercios de kilo, lo que tengo que hacer es 5, dividirlo entre 3, ¿no? Y luego tomar 2 pedazos. Mis 5 kilos los divido entre 3 para saber cuánto es un tercio. 5 kilos entre 3, ¿cuánto tiene cada tercio? 1.6 más o menos. Ahora, cada día se les dan 2 tercios, así que esto lo multiplico por 2. 1.6 por 2 es 3.3 aproximadamente. Entonces, en el primer día le tengo que restar 3.3 a los 5. 5 menos 3.3. Nos queda 1.7 kilos. Otra manera, me parece que es más sencilla para ustedes de sacarla, es la siguiente. 1 kilo, pues es 1 entero, ¿no? Aquí la situación nos dice que les vamos a dar a las gallinas 2 tercios de kilo. Vamos a pasarlo a decimal. 2 entre 3 es 0.6 de kilo. Entonces, el primer día se les va a dar cerca de medio kilo, punto 6. 5 kilos menos punto 6, nos quedan 4.4 kilos. Ahí está. Es más sencillo de comprender y la situación se presta más a esto. El siguiente día se les da otro 0.6 kilos. Entonces, a 4.4 le quitamos punto 6. Nos queda 3.8. Si a 3.8 le quitamos punto 6 para el tercer día, ¿cuánto nos queda? 2.2. 3.2. Otra vez, menos punto 6, 2.6. En el día 5, luego nos va a quedar solo 2 kilos, ¿no? Para el sexto día, ¿cuánto nos queda? 1.4. 1.4 de kilo. Y para el último día, 0.8. Muy bien, 0.8. Ahí está. Nos dice después. ¿Para cuántos días le alcanza el alimento? Alcanza hasta para 8. Muy bien, hasta para 8. Porque en el día 7, le queda punto 8 de kilo. Le queda para un día más. Dado que cada día da punto 6. Después, ¿cuál es la razón de cambio en la cantidad de alimento? La pendiente. La pendiente de la recta, muy bien. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es el valor? El número. ¿Cuál sería? 0.6. Así es. 0.6. Porque es lo que le da a cada día. Es lo que cada día va disminuyendo. 0.6. ¿Es positivo o negativa? Positiva. ¿Positiva o negativa? No, esto no es negativa porque va disminuyendo la cantidad de alimento, ¿no? En la bolsa. A veces depende mucho del contexto. Porque, por ejemplo, va a ser positiva para las gallinas, ¿no? Porque cada día van a ir aumentando en cuanto a la alimentación. Sí, cada día siempre se les deposita 0.6, 0.6, 0.6. Pero, considerando que aquí se toma en cuenta lo que queda en la bolsa, entonces, es negativa porque se le está restando 0.6. Entonces, es negativa. Traza la gráfica de esta situación. Bueno, aquí ustedes tienen que realizar la recta que corresponde a la situación. Podemos bosquejarla. A los 0 días tenía 5. Al día tenía 4.4, más o menos por acá. Al segundo día 3.8, más o menos. Después 3.2. Al cuarto día 2.6. Al quinto, exactamente 2. Al sexto, 1.4, más o menos. Y al séptimo, 0.8. Entonces, es una línea recta que queda más o menos así, para abajo. Más o menos así. Ahí está. Así quedaría. Y por último, vamos al ejercicio 4. Dice, Tomás cría gallinas, cerdos y conejos. Al empezar la semana, él compra alimentos distintos para cada animal. En la siguiente gráfica se representa la cantidad de compra de cada alimento y cómo se va consumiendo cada uno. Bueno, analícenla y completen la siguiente tabla. Ok. La línea azul son de gallinas, la línea roja de cerdos y la verde de conejos. Para las gallinas, ¿cuánto alimento compra? En el día 0. 15 kilogramos. 15. ¿Para los cerdos? 15. También 15. ¿Y conejos? 15. 15. Muy bien. ¿Cuánto se consume por día? Los cerdos, ¿cuánta comida consumen en un día? ¿Cuánta comida consumen en un día? Para saber más o menos esto, aquí de 0 a 15 no nos ayuda mucho. Hay que completar los datos. Vamos a ver. De 0 a 15, ¿cuántas rayitas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 6. Entonces, podríamos comprender que cada rayita a lo mejor vale... Vamos a ponerle 3 aproximadamente. 3, 6, 9, 12. Pero nos está sobrando una. Entonces, lo que podemos hacer es dividir aquí la línea que va de 0 a 15 en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que cada una valga 3, ¿no? 3, 6, 9, 12. Y por último, 15. Ahí está, aproximadamente. Y al primer día, me parece que es bastante complicado diferenciar cada gráfica, dado que en ese día están todavía muy juntas. Entonces, podríamos irnos más abajito, en el tercer día. Al tercer día, a los cerdos les queda aproximadamente como 4 kilos y medio de comida, o han consumido esta cantidad de comida. 4.5 kilos, los cerdos. Vamos a ver los conejos un poquito más arriba. Ellas a lo mejor han consumido 6 kilogramos. Y por último, las gallinas están más arriba, como 7 kilos aproximadamente. Entonces, esta cantidad de comida es lo que les queda al tercer día. Luego del tercer día, esta cantidad de comida le queda a cada una. Entonces, más o menos cuánta comida se comen en cada día. Para las gallinas, si esto es lo que les queda al tercer día, 7 kilos. Si en el día cero tenían 15 kilos, de 15 kilos a 7, ¿cuánto disminuyó? 8 kilos se consumieron en 3 días. Entonces, 8 kilos entre 3. Para las gallinas, ¿cuánto es aproximadamente? 2.6 kilos entre 2.6 kilos. Entonces, las gallinas, aproximadamente 2.6 kilos al día. Vamos a ver los cerdos. Empezaron con 15 y llegaron a 6. ¿Cuánto alimento consumieron entonces? 9 kilos, ¿no? En 3 días. Cada día aproximadamente comieron 3 kilos. Y por último, los conejos. Si empezaron en 15 y luego del tercer día apenas tenían 4.5 kilos. 10.5 kilos. 10.5 kilos. 10.5 kilos. 10.5 kilos. Eso consumieron en 3 días. Entonces, ¿10.5 entre 3? 3.5 kilos. Así es. Por día, fíjense. Ahora, la razón de cambio de la cantidad de alimento. Pues es negativo cada uno, porque fue la cantidad de alimento que fue disminuyendo conforme pasaban los días. Luego dice, ¿qué animales consumen más rápidamente su alimento? Los conejos. Los conejos. Muy bien. ¿Y cómo se percibe este hecho en la gráfica? Ok, va disminuyendo. Disinuye más rápido. Desciende. Así es. Desciende más rápido. Non, no, no. Fíjense. Al tercer, al quinto día, los cerdos ya no tenían alimento. Al sexto día se le acabó, perdón, al quinto día...